desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy viernes 14 de enero la iglesia celebra a san macrina la mayor nació en asia menor año 260 y fue instruida por san gregorio taumaturgo vivió la persecución de dioclesiano su familia fue a una escuela de santidad madre de san basilio el mayor y suegra de santa emilia abuela de los santos basilio magno gregorio de nisa pedro de sabeste y de macrina la joven su nieto san basilio decía ella moldea nuestras almas en una piedad fundada sobre la sana doctrina murió en el año 340 o